Hola MichiCurios, aquí PapiGatito. En este vídeo he seleccionado unos cuantos TikToks sobre cosas fascinantes del universo, de la naturaleza, también sobre animales, incluso sobre la Antártida y el Antiguo Egipto. ¿Quieres que los veamos juntos? Lo que cuenta este TikTok es que en los años 70, unos científicos de la Universidad de Ohio captaron con su radiotelescopio una misteriosa señal proveniente del espacio exterior. Duró exactamente 72 segundos y fue tan intensa que escribieron en sus anotaciones WOW. Debido a la intensidad y al tipo de frecuencia que utilizó esta señal WOW, que es como se llamó, siempre se ha considerado que podría ser un mensaje de otra civilización, aunque solamente es una hipótesis, lo que es seguro es que no venía de la Tierra. Ese puntito que ves ahí es Oumuamua, y es el primer objeto interestelar conocido. O sea que viene de otro sistema estelar diferente del sistema solar. Nos visitó en 2017, hizo una trayectoria de aproximación extrañísima. Tiene una forma muy rara, como de puro, por no decir otra cosa. Y además casi no refleja la luz. Un estudio de 2018 aseguraba que se trataba de un artefacto fabricado por otra civilización que se había quedado a la deriva por el espacio. Esa estrella que ves ahí se llama Estrella de Tabby, y también se considera un posible indicio de vida extraterrestre. La cosa es que se han detectado sombras y variaciones de brillo muy específicas en la estrella. Así que los científicos piensan que podría ser que una civilización inteligente hubiese construido una esfera de Dyson alrededor de esta estrella. Pero, ¿qué demonios es una esfera de Dyson, papi gatito? Pues en este otro TikTok se ve muy bien. Una esfera de Dyson sería una estructura construida alrededor de una estrella para aprovechar por completo la energía que emite la estrella. No sería una cáscara sólida, como parece en estas imágenes, sino que sería más bien como un enjambre de satélites o de naves con paneles solares. Aunque parece ciencia ficción, en 2024 los científicos han encontrado 60 posibles estrellas candidatas a tener esferas de Dyson alrededor. Si en alguno de estos casos resulta que es verdad y tienen realmente una esfera, ¿qué civilización la construyó? Este es otro gran misterio del universo. El gran atractor. Resulta que en el centro de nuestro supercúmulo de galaxias, la Niaquea, existe una anomalía gravitatoria espeluznante. Hay algo con una fuerza enorme que está tirando de las galaxias, atrayéndolas hacia sí. Estamos viajando hacia este gran atractor a 600 kilómetros por segundo y no estamos seguros ni siquiera de lo que es. ¿Será una especie de agujero negro gigante o algo así? ¿O será otra cosa? Este otro misterio lo tenemos un poquito más cerca. Saturno tiene un hexágono casi perfecto en su polo norte, con seis lados exactamente iguales de casi 15.000 kilómetros cada uno. Es un vórtice de nubes que se mueven a unos 500 kilómetros por hora. Este hexágono cambia de color incluso con las estaciones. Y lo curioso es que no hay nada parecido en ningún otro planeta gaseoso del sistema solar, ni tampoco en el polo sur de Saturno. Una estrella puede tener uno o varios planetas orbitando en torno a ella. Pero ¿sabías que hay algunos planetas que van por libre, vagando por el universo, sin orbitar alrededor de ninguna estrella? Se llaman planetas interestelares o planetas rebeldes en inglés. Yo lo que no sabía es que había tantos. Se considera que hay 20 veces más planetas rebeldes que estrellas en el universo. Esto me ha dejado asombrado, la verdad. Ya sabes que Júpiter es un planeta enorme, tan grande que nos protege del impacto de asteroides. Es como nuestro pro mayor. Su enorme masa desvía la trayectoria de estos impactos. Pero lo curioso que dicen en este TikTok es que se ha descubierto un planeta que hace que Júpiter parezca pequeñito. HD 100 546. Es mucho más grande que Júpiter. Aquí dicen que 752 veces. Pero según mis cálculos, si fuese tan grande, se convertiría en una estrella. ¿Sabes que hay dos burbujas gigantescas encima y debajo de nuestra galaxia? Son un misterio porque no se sabe exactamente cómo se formaron. Aunque hay dos teorías. Pueden ser megaemisiones que salen del agujero negro supermasivo que está en el centro de la Vía Láctea. O haberse formado a partir de la explosión de supernovas. Hablando de burbujas, en el vídeo de Viajamos hacia el final del universo vimos algo muy parecido a esto. Es que uno de los grandes misterios del universo es precisamente que nuestro universo podría ser solamente uno de muchos como burbujitas dentro de un colosal multiverso con otros universos que tuviesen diferentes naturalezas y diferentes leyes físicas. Este multiverso, si existe, tendría que ser mucho más antiguo que nuestro universo porque nuestro universo nació de él. Es todo muy raro. En este desierto de México también pasan cosas muy raras. Lo llaman la zona del silencio, en el llamado Bolsón de Mapimi. Parece ser que aquí las señales de radio y televisión simplemente desaparecen. Además, las brújulas y los radares dejan de funcionar como si algo las bloquease por completo. Se dice que todo empezó por un cohete de la NASA que cayó en este lugar por error y contenía material radioactivo. Casi todas las luces misteriosas que se ven en el cielo y parecen ovnis tienen alguna explicación científica. Pero todavía nadie ha sabido explicar que son las llamadas luces de Gestalen. Unas luces que se ven con frecuencia en el valle de Gestalen, en Noruega. Son como orbes brillantes que van a gran velocidad y en silencio. A veces cambian de color, a veces se multiplican. No se sabe exactamente lo que es, pero si es un fenómeno natural, es uno bastante extraño. En el fondo del mar Báltico también apareció algo bastante curioso en el 2011. Parece verdaderamente una nave alienígena accidentada. Aquí puedes ver la cabina de la nave y todo. Pero cuidado, porque ninguna de estas imágenes es de verdad. Son recreaciones artísticas. Vamos, que nos quieren vender la moto. Solo esta que vemos ahora es de verdad tomada por un sonar de un vehículo sumergible. Esta anomalía del mar Báltico recuerda a una nave extraterrestre vagamente, pero probablemente sea solo una estructura geológica. Una roca con una forma un poco rara. ¿Tú habías visto antes algo así? Es impresionante. Si me topase con esto, yo también pensaría que es una nave nodriza a punto de aducirme. Está suspendida de forma casi amenazante sobre la autopista. Pero no hay por qué preocuparse. Solamente es un tipo de nube. Un Cumulonimbus Arcus. Son nubes muy bajas y muy muy grandes. Por lo que investigados son de los tipos más raros de nubes que te puedes encontrar. Mira estas otras nubes. Son parecidas pero aún más espectaculares. Por lo visto solo se dan en el Golfo de Carpentaria, al norte de Australia. Se llaman nubes Morning Glory, Mañana Gloriosa o Gloria de la Mañana. Son extremadamente raras. Tienen forma de tubos perfectos y larguísimos, casi como si fueran serpientes gigantes en el cielo. ¿Sabes que existen los tornados de fuego? También son fenómenos muy raros de ver. Se suelen formar a partir de incendios, cuando hay corrientes verticales de aire cálido que acaban formando un remolino. En este otro TikTok hay ejemplos espectaculares. Pero todos son Photoshop. Mi favorito, de los que son de mentira, es este de aquí. Tornado de fuego en el mar. Toma ya. Y esto parece mentira, pero es absolutamente real. Y si eres de Venezuela lo sabes mejor que yo. El sur del lago Maracaibo, donde se une con el río Catatumbo, es el lugar con más relámpagos y truenos del planeta. Y no se sabe exactamente por qué. Puede haber hasta 90 relámpagos por minuto. Un millón de descargas eléctricas al año. En este extraño río de Perú podrías cocinarte unos ricos huevos. Porque sus aguas llegan a estar a 94 grados centígrados. También podrías cocinarte tú mismo si te caes al agua. Así que, cuidadito si decides visitarlo. El río es un afluente del Amazonas que se llama Shanay Timpishka, que en la lengua indígena local significa hervido con el calor del sol. Aunque no es exactamente así, porque el calor del río proviene de corrientes subterráneas que emanan desde las profundidades de la tierra. ¿Sabías que en algunos desiertos hay rocas que se mueven solas? Como en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en California. Las piedras incluso dejan una estela detrás de sí. Durante muchas décadas desconcertó completamente a los científicos. Pero parece que por fin se ha resuelto el misterio. Pero ya te he contado muchos misterios ya. Cuéntame tú cuál crees que es la solución a este enigma en los comentarios. En otras arenas, las del imponente desierto del Sahara o Sahara, ocurre algo alucinante. Fíjate, cuando dejas una huella en una duna, la arena parece comportarse de una forma casi líquida. La clave está en que los granos de arena son muy finos, muy redondos y muy secos, por lo que casi no hay fricción entre ellos. Esto hace que no puedan soportar la nueva pendiente que se ha creado y se deslicen sin remedio unos sobre otros. Es bastante hipnótico. ¿Crees que esto es real? ¿O está hecho con Photoshop o con una IA? Es que ya no se puede saber, ¿no? Pues es un fenómeno real. Aunque no lo creas, no es tan raro que haya corrientes repentinas de agua en el desierto. En los desiertos hay valles o cauces secos que se llaman wadi y en temporadas de lluvias a veces pueden inundarse de repente. Fíjate en este lago congelado. Es el lago Abraham en Alberta, Canadá. Tiene unas extrañas formaciones atrapadas dentro del hielo. Son burbujas congeladas de metano. Resulta que las bacterias se alimentan de plantas y animales en descomposición que se acumulan en el fondo del lago y expulsan este gas que en invierno se congela antes de llegar a la superficie. ¿Has oído hablar de los corros de brujas o círculos de hadas? Aparecen en muchos bosques y praderas. Y hay muchas leyendas que los asocian a lugares mágicos o que dicen que son portales para entrar a reinos de hadas o duendes. Incluso a reinos malignos. No digo que no lo sean, pero son hongos o setas que en lugares abiertos tienden a aparecer en círculo. Lo curioso es que estos círculos van creciendo si no hay ningún obstáculo. Y algunos de estos anillos pueden llegar a medir 100 metros o más. Estos son lo que se llaman puentes de raíces vivas. Los Kashi, una tribu de India, han aprendido a domesticar las raíces de los árboles para construir puentes. Es un proceso que lleva unos 25 años, pero merece la pena porque como están vivos estos puentes pueden llegar a durar siglos. Los Kashi los utilizan para desplazarse por estos bosques tan densísimos. La verdad es que parece salido de alguna película. Y esto también parece sacado de una película, pero de una de terror. Es el lago Natrón en Tanzania. Sus aguas están cargadas de sales y minerales y tienen un pH casi tan alto como el amoníaco. No solo el aspecto del lago parece sacado de una pesadilla, sino que es absolutamente mortal. Si un animal se sumerge en sus aguas, puede terminar calcificándose. Como si se hubiera convertido en piedra de repente. Seguro que conoces a este animal tan tierno. Es todo un enigma de la evolución. El hornito rinco parece un Frankenstein de especies. Tiene pico de pato, patas de nutria y cola de castor. Por si fuera poco pone huevos y no es ni mucho menos tan inofensivo como parece. Tiene espolones que son súper venenosos. Su veneno no es letal para los humanos, pero sí que provoca un dolor intenso. Pero aún no lo compensan porque hacen un ruido muy mono cuando los acaricias. ¿Conoces a este misterioso animal de las profundidades marinas? Es un calamar vampiro. Tiene un nombre terrorífico, pero la verdad es que no chupa sangre ni vive en ataúdes. El nombre viene de que tiene membranas entre los tentáculos que parecen la capa de un vampiro. Aún así, yo preferiría no encontrarme con uno. Se alimenta de restos orgánicos que encuentra por ahí. Un poco menos glamuroso que Drácula. Esta ave me parece una de las más fascinantes y enigmáticas que existen. ¿La conoces? Es el pico zapato. Vive en los pantanos de África Central. Tiene aspecto de dinosaurio. Y con su enorme pico, que parece una zapatilla, hace unos ruidos rarísimos. Como si fuera una ametralladora. Entre eso y la mirada tan amenazante que tienen, yo no sabía si salir corriendo o hacerle una reverencia como hacen en este TikTok. Con razón. Este animal es un fósil viviente y tiene tres ojos, aunque no lo parece. Es el Tuatara. Vive en algunas islas de Nueva Zelanda y es tan antiguo como los dinosaurios. Porque sus antepasados ya existían hace 200 millones de años. Tiene un tercer ojo en el cráneo, con retina y todo. Que es capaz de captar la luz. Solamente que lo tiene cubierto de piel, pero funciona perfectamente. Un bicho fascinante. Esta adorable criaturita parecida a un Pokémon. Es muy útil porque parece que se le da muy bien limpiar el fondo de los acuarios. Pero es un poco menos adorable cuando crece. Preparado para desbloquear un nuevo miedo. Porque el cangrejo herradura es así de enorme, de mayor y te lo puedes encontrar en la arena de la playa. Llevan en la tierra desde hace 450 millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios. Un diseño que no pasa de moda. Bravo. ¿Conoces a este curioso animalito? Es un tardígrado, o también llamado osito de agua. Es más pequeño que la cabeza de un alfiler. Pero a pesar de ser tan pequeñitos, no hay que subestimarlos. Son todo un enigma para los científicos, porque son prácticamente indestructibles. Pueden sobrevivir en los cráteres de volcanes en erupción, en chimeneas volcánicas en el fondo del mar. Incluso en el vacío del espacio exterior. Por eso llevan aquí desde hace 500 millones de años y han sobrevivido a las 5 extinciones masivas que ha sufrido el planeta. Son tipos duros los tardígrados. ¿Te acuerdas de las nubes gigantes que vimos antes? Pues a mí me recuerdan a Jurmungandr, la serpiente gigante que rodea el mundo según la mitología nórdica. Aunque en realidad habita en las profundidades marinas y solo sale a veces. Un poco como yo. Según la mitología nórdica, se enfrentará a Thor durante el Ragnarok. Es decir, durante la batalla del fin del mundo. Una quimera también es un monstruo mitológico muy curioso, con cuerpo de león, cabeza de cabra y cola de serpiente. En la mitología griega escupía fuego y era una bestia muy temida. Lo curioso es que hoy en medicina se utiliza el término quimera o quimerismo para describir organismos que contienen células de diferentes orígenes genéticos. Como esta chica, que contiene células de ella y de su hermana gemela, que es ella misma. O este gato, que es como cuando cargas una pizza, mitad de un sabor y mitad de otro. Y con cabeza de gato y cuerpo de mujer tenemos a Bastet, que era la diosa egipcia del hogar y de los gatos. Los antiguos egipcios la adoraban y estaban convencidos de que traía equilibrio a sus hogares y a sus ciudades. Pero también sabían que su ira era devastadora, como un gatito enfadado arañando la funda de tu sofá. Al domesticar los gatos, los egipcios controlaron mucho mejor sus plagas, que en Egipto eran de proporciones bíblicas. Pero también desarrollaron una relación casi mística con ellos, hasta el punto de elevarlos a la categoría de dioses. Por eso ahora los gatos se lo tienen tan creído. Culpa de los egipcios. Seguro que conoces el mito de Medusa. Una sola mirada de este extraño ser y te convertías en piedra. Según la mitología griega, era una hermosa sacerdotisa de Atenea, que fue castigada con este aspecto tan horrible. No era culpa suya ser así, pero bueno. Su final llegó a manos de Perseo, que la decapitó utilizando un escudo como espejo para no mirarla directamente y que no lo convirtiese en piedra. Incluso utilizó después su cabeza decapitada como arma. Algunas teorías sugieren que este mito podría estar inspirado en miedos antiguos a enfermedades que desfiguraban el rostro. Esta otra medusa, la Turritopsis torni, posee el secreto de la inmortalidad. Ha revolucionado la biología porque es capaz de rejuvenecer sus células y revertir su ciclo de vida, pasando de adulta a joven una y otra vez, como si nunca envejeciera. Los científicos la han llamado medusa inmortal y están tratando de averiguar cuál es su truco anti-envejecimiento. Seguro que luego nos lo venderán en forma de crema antiarrugas de medusa. En la mitología nórdica, el cosmos se representa como un árbol, un gran fresno que conecta a todos los mundos, llamado Yggdrasil. Sus raíces son tan profundas que llegan al mismísimo infierno, mientras que su copa sostiene los cielos. Yggdrasil une los nueve reinos donde, según la mitología nórdica, habitan los dioses, elfos, enanos, gigantes y, por supuesto, los humanos. Este libro es un completo enigma. Es el manuscrito Voynich. Tiene ilustraciones extrañísimas de plantas desconocidas y diagramas muy muy raros. Lo más curioso es que está escrito en un idioma desconocido que ha desconcertado a los investigadores durante siglos. Se sabe que este manuscrito fue creado en el siglo XV, pero sigue sin poder descifrarse a día de hoy. Si se trata de una broma, es una bastante elaborada. Alguien se tomaría la molestia de inventarse un idioma y crear algo tan elaborado, solo para trolear. Sabes que la biblioteca de Alejandría, en Egipto, fue la más grande de la antigüedad. Tenía manuscritos provenientes de todo el mundo conocido. No fue la primera gran biblioteca, pero sí que fue la primera en tratar de recopilar todo el conocimiento del mundo antiguo en un solo lugar. La pena es que ya no sabemos qué decían esos textos. La biblioteca de Alejandría se incendió hace unos dos mil años y todos sus manuscritos se perdieron para siempre. En las profundidades del mar Egeo, en Grecia, se encontró hace más de un siglo un objeto que no debería existir. Investigando los restos de un naufragio, unos buzos encontraron el mecanismo de Anticitera. Las recreaciones modernas lo consideran el primer ordenador analógico de la historia. Era como un ordenador calculador astronómico que podía predecir eclipses y los movimientos de los cuerpos celestes. ¿Cómo llegarían los griegos a construir algo tan sofisticado en la antigüedad? Y ya que nos ponemos conspiranoicos, ¿cómo lograron los antiguos egipcios construir algo tan colosal como las pirámides sin tecnología moderna? Las piedras utilizadas eran gigantescas, algunas de más de dos toneladas. Y por si fuera poco, las pirámides de Giza tienen la misma alineación que las estrellas del cinturón de Orión. ¿Casualidad? ¿Se ayudaron de las aguas del Nilo? ¿Tenían tecnología secreta? ¿O hay una explicación más plausible para todo esto? Existe una inscripción en una tumba que muestra a 172 egipcios tirando de una estatua gigante que está montada sobre un trineo. A lo mejor esto es una pista importante. Esta roca translúcida vino de otro mundo. Se llama vidrio de Libia y se formó en el desierto hace unos 28 millones de años, probablemente por el impacto de un meteorito que cayó y fundió la arena. Lo curioso es que este material extraterrestre se encontró dentro de la tumba de Tutankamón, por ejemplo en este colgante de escarabajo. Entre los tesoros de la tumba de Tutankamón se encuentra esta daga que tampoco es de este mundo. La clave está en la hoja. La daga de Tutankamón fue forjada a partir de hierro, procedente también de un meteorito. Pero es muy curioso saber que los antiguos egipcios sabían manejar este material mucho antes de la edad de hierro. Pero el tesoro más increíble del antiguo Egipto es la alucinante máscara de Tutankamón. Tutankamón no fue un faraón muy importante, pero su máscara es la única que ha sido descubierta intacta. Se encontró tal y como era hace 3.000 años. Tenía incrustados oro y piedras preciosas como turquesa y lapislazuli, que es lo que le da esos azules tan bonitos. En la parte trasera de la máscara hay una inscripción en la escritura jeroglífica. Es un fragmento del misterioso libro de los muertos, con el que los egipcios pretendían ayudar al joven faraón Tutankamón a llegar al más allá. Hay gente que dice que hay pirámides en la Antártida, bajo el hielo. Y que puedes trazar una línea recta entre las pirámides de Egipto y las de la Antártida. Bueno, claro, puedes trazar una línea donde quieras, supongo. Pero la cosa es, ¿existió una civilización antártica que construyó pirámides que hoy están ocultas bajo el hielo? Es muy bonito pensarlo, pero no hay ninguna prueba de ello. Estas supuestas pirámides son en realidad formaciones geológicas naturales, resultado de la erosión del movimiento del hielo y de bastante Photoshop. Lo que sí hay en la Antártida son bases científicas para la investigación y son bastante fascinantes también. Allí los científicos suelen amanecer así, con el día más bien fresquito y teniendo que saludar a todos sus vecinos. Hay que socializar más de lo que parece en la Antártida. Y eso, ¿cuánto hace bueno? A veces hay tormentas con vientos que llegan a 160 kilómetros por hora. ¡Qué locura! La Antártida es el continente de mayor elevación. Tiene una altura media de 2.160 metros sobre el nivel del mar. Es un montón. Sobre todo se debe a la enorme capa de hielo que cubre el continente como tal. La Tierra, digamos. Quizá por eso existe una teoría brutal sobre la Antártida. Lo creas o no, hay gente que dice que no solamente la Tierra es plana, sino que la Antártida es un enorme muro circular de hielo que rodea a todos los continentes que conocemos. Y que, claro, es realmente difícil de atravesar. Pero si lo hiciéramos, veríamos que al otro lado hay más continentes, incluso de otras civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Alienígenas y todo eso. Pero esto los gobiernos nos lo tratan de ocultar. Dicen. Esta extraña ave gigante de pico alargado y ojos diminutos habita en climas extremadamente fríos. Concretamente, al otro lado del muro de la Antártida. Se llaman Opium Birds y se pusieron de moda hace un par de años, creo. Y han sido creados con inteligencia artificial, claro. Pero, ¿es normal que me den ganas de abrazarlos? No, no es normal, es un poco siniestro, yo creo. Tengo un problema. Ojo. Conseguirás llegar sano y salvo al otro lado. Vamos. Siempre creía en ti, pingüino. Es el mejor vídeo de todo internet. Y sin íos ni nada. Me encanta cómo corren sus amiguitos a recibirlo. Podría estar mirándolo durante horas. Quizá lo haga. Vamos. Yo siempre confío en ti, pingüino. Quiero. 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 Gracias por ver el video